y y y saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos la estén pasando de lo lindo y hoy seguimos hablando de este tema de diferentes monedas que tienen valor en este caso hablaré de las monedas russell time que reciben su nombre de franklin delano russell él fue el presidente 32 de los eeuu de hecho es el único presidente que ha cumplido cuatro mandatos y murió en el cargo a los 63 años también fue el único presidente que dirigió al país en silla de ruedas así es que este vídeo va a ser bastante interesante porque no solamente observarán imágenes de las monedas la característica sino también precios de varias monedas de 10 centavos también aprenderemos sobre este noble líder y su legado mientras identificamos las monedas de 10 centavos de russell time bueno las más valiosas según los registros si le ha estado gustando estos últimos vídeos sobre las monedas más valiosas apreciaría que lo comentara y si usted todavía no se ha suscrito espero que se anime y hoy sea el día en que se suscriba no se olvide activar la campanita para que siempre reciba la notificación bueno empecemos hablando sobre la moneda del año de 1998 y fíjese este presidente russell estuvo con más años de servicio en la historia de los eeuu de hecho para ese tiempo él estaba consciente del del poder de las apariencias por lo tanto se aseguró de que su silla de ruedas nunca fuera vista en público pronunció discursos utilizando un podio especial que lo mantenía erguido y sus hijos o asistentes a lo flaqueaban para brindarle apoyo adicional veamos la próxima moneda de prueba y que no tiene por error el acuñamiento de cks tiene un muy buen precio y cuando hablamos de este presidente russell existía ciertos protocolos detallados del servicio secreto cuando llegaba o salía de un lugar con la silla de ruedas su equipo de seguridad utilizaba técnicas para garantizar que nadie viera lo que sucedía lo que sí les puedo decir es que era uno de los presidentes estadounidenses más populares y eficaces también trabajó mucho contra el polio la misma dolencia que lo puso en silla de ruedas a sus 39 años veamos la siguiente moneda que fue tomada de un set o un conjunto de moneda y obtuvo muy buen precio y esta es la moneda de 1966 otro detalle que deseo que conozcan del presidente russell es que fue senador y gobernador de nueva york antes de convertirse en presidente también fue nombrado subsecretario de la marina y fue alumno de croton harbor y columbia la a continuación observaremos una moneda cambio profundo de prueba del año de 1972 si usted desea leer más sobre este presidente russell le dará se dará cuenta cómo construyó programas con ciertos beneficios para ayudar a los ciudadanos desempleados y reforma de las finanzas federales para evitar que se repita especialmente porque deseaba que terminara la gran depresión implicaba muchas iniciativas de obras públicas que crearon oportunidades de empleo ampliaron la red de seguridad social y mejoraron los estilos de vida incluía escuelas hospitales parques servicios públicos e infraestructura ahora veamos la próxima moneda con un buen valor y es la moneda que es tipo 1 de prueba y con cambio un buen valor y con cambio de 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 cambio y con cambio de 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 cambio aunque yo les mencioné un poco de historia sobre el presidente que está colocado en la moneda de 10 centavos esto hace que usted obtenga más conocimiento y tenga una mejor comprensión completa de la historia de las monedas estadounidenses verdad que antes figuraba en la moneda oficial los emperadores y las realesas de la antigüedad pero bueno luego evolucionó hasta que se dedicó a colocar en las monedas presidentes y primeros ministros la siguiente moneda es de tipo 2 y es del año de 1999 de otro detalle que deseo mencionar y es que el presidente Roosevelt decidió embellecer las monedas estadounidenses en 1904 tenía sentido ponerles un presidente estadounidense en las monedas y muchos sabemos que en 1909 el presidente Abraham Lincoln aparece en las monedas de un centavo en 1938 el presidente Thomas Jefferson aparece en la moneda de nickel de cinco centavos y hasta George Washington aparece en la moneda de quarter el de 25 centavos en 1932 así es que no nos debe de sorprender no ahora la siguiente moneda tiene bandas completas y este detalle es importante en todas las monedas esto lo va a encontrar en la parte reversa y es del año de 1949 tipo 1 en el lado reverso de la moneda de 10 centavos presenta fases un grupo de varillas unidas por bandas en la parte superior central e inferior para calificar para la designación de bandas las dos bandas centrales deben mostrar una separación completa y en buenas condiciones ya que su valor puede variar con las imperfecciones que pudieran tener en estas bandas veamos la próxima moneda de prueba y con cambio del año de 1983 y el efecto cambio en una moneda de prueba se produce porque el campo que es la parte lisa tiene una superficie similar a un espejo y la moneda tienen una superficie esmerilada las monedas de prueba acuñada antes de 1971 se fabricaron utilizando una técnica tal como las primeras 100 monedas que tenían un efecto de cambio de contraste si hay un contraste dramático entre el campo esto se denomina cambio profundo veamos la siguiente moneda del año de 1956 de prueba dip cambio tipo 1 y tal vez muchos de ustedes han escuchado sobre una organización que fue fundada por el presidente Franklin Roosevelt en 1938 como fundación nacional para la parálisis infantil para combatir el polio se llama March of Dimes abarca más de 80 años y se basa en el impulso humano de ayudar a quienes más lo necesitan comenzó con la lucha contra el polio continuó con la prevención de defectos de nacimiento y evolucionó hasta convertirse en una organización dedicada a crear un mundo de mamás sanas bebés fuertes veamos la próxima moneda del año de 1954 de prueba deep cambio como estaba hablando de la organización fundada por el presidente Roosevelt pues le tengo que decir que tuvo mucho éxito hasta el día de hoy ya que ha obtenido mucho fondo de los medios de comunicación particularmente a través de los anuncios de radio esto hizo que hasta en las funciones de los cines promocionales antes de que comenzara la película muchos espectadores acababan donando dinero a la organización contra el polio interesante veamos la próxima moneda Roosevelt tipo 2 con bandas completas y este es del año 1948 y bueno realmente el trabajo con la organización de March of Dimes fue una medida crucial para los ingresos de la institución así es que el colocar a Roosevelt en una moneda en circulación mantendría su vínculo con March of Dimes y recordaría a la gente su lealtad esto haría que siguieran llegando donaciones verdaderamente es interesante toda esta información sobre este presidente Roosevelt observemos la siguiente moneda de prueba y esta moneda por error no se colocó el acuñamiento de CKS con tremendo precio de venta y es del año de 1968 como insinuamos anteriormente la moneda Roosevelt Dime estaba inicialmente compuesta con un 90% de plata y un 10% de cobre pero después de la escasez de moneda de la década de 1960 provocada por el aumento de los precios de la plata pues entonces la mezcla de metales de la moneda se cambió a un 75% de cobre y 25% de nickel estos detalles son importantes a la hora de considerar precio nuestra próxima moneda es de 1950 es una moneda de prueba de plata y cambio curiosamente no todos estuvieron de acuerdo en que Roosevelt debería figurar en las monedas en circulación sintieron que los presidentes representados anteriormente tal como Lincoln Washington Jefferson habían logrado mucho más y se habían ganado su posición con dinero estadounidense afortunadamente la política no pudo alterar las cosas porque la actual Mercury Dime se había utilizado durante 29 años y según la ley de acuñación de 1890 su diseño podría cambiar legalmente después de 25 años veamos la próxima moneda que proviene de las monedas SMS del año 1964 para los que no saben lo que es SMS esto proviene de un conjunto especial que produjo la casa de la moneda de Estados Unidos durante 1965 a 1967 y estas monedas se caracterizan por una acuñación mejor que la media ya que fueron acuñadas en prensas de moneda de mayor tonelaje que las monedas de circulación pero no fueron acuñadas como prueba veamos la próxima moneda de plata tipo 1 del año 1955 cuando hablamos de la moneda Roosevelt Dime les tengo que decir que el público en general sintieron que el Mercury Dime era demasiado bonito para ser reemplazado pero el significado simbólico bueno triunfo por decirlo así como la casa de la moneda no necesitaba la aprobación del congreso entonces rediseñaron la moneda Roosevelt Dime de 10 centavos veamos la siguiente moneda que es de plata tipo 1 del año 1946 y esta moneda Roosevelt tuvo sus dificultades imagínense que continuó ciertas controversias y persecuciones por decirlo así ya que el retrato del presidente Roosevelt que apareció en la moneda fue reclamado por una famosa artista afroamericana llamada Selma Burke ella acusó al diseñador John Cinnock de plagio y muchos de sus compañeros estuvieron de acuerdo pero el asunto nunca se resolvió la verdad que la historia de esta situación fue larga y extendida veamos la última moneda tipo 2 del año 1965 y es verdad que esta moneda tuvo un proceso en cierta manera llena de dificultades tal como el proceso de rediseño que estuvieron que rehacer varias veces para cumplir con las exigencias estéticas de la comisión de bellas artes pero al final el diseño de la moneda fue lo suficientemente popular como para que todavía se use hoy en día wow que historia no sumamente interesante y dígame que les pareció este video lleno de historias y de monedas que se consideraron una de las más valiosas espero leer sus valiosos comentarios y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi video si todavía no se ha suscrito recuerde anímese suscríbase siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y muchas gracias por su gran apoyo nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye bye y y y y y